Y es tremendo realmente lo que le ha tocado vivir a Norma Acevedo, esta situación que se dio en el hospital Llano, en la maternidad, pero lamentablemente no es el único caso, ni el último caso que se ha registrado, porque en paralelo a esto, hace algunos días atrás también, otra mujer, Graciela en este caso, Godoy es su apellido, pero padeció una situación similar, esta mujer que estaba esperando a su tercer niño, tenía fecha de cesárea, una cesárea programada, porque el niño, el bebé, estaba sentado, como se dice. Es el cuarto caso que se va a denunciar ya en este año a la maternidad del hospital Llano, por violencia obstétrica, Graciela Godoy, se habían hecho todos los controles en la salita de su barrio, en Lomas del Mirador, cuando estaba cerca de la fecha, le hicieron la derivación al hospital Llano, que es donde sucede, lo que a continuación le vamos a relatar. Esta mujer comenzó con trabajo de parto el día 15 de agosto, pero la cesárea estaba programada para el 24 de agosto. Es así que Graciela entonces se dirigió al hospital Llano, no es primeriza, era su tercer hijo el que esperaba, sabe lo que es un dolor de parto, pero en la guardia de este hospital, aparentemente y según consta en la denuncia realizada por esta mujer, le dijeron que no era la fecha aún, que se vaya a su casa, le dieron unos calmantes, una pastilla, le dijeron que se vuelva a su casa. El 19 de agosto volvió al hospital Llano Graciela, a realizarse un nuevo control, una ecografía, y allí recibió la peor de las noticias. El pequeño ya se encontraba sin vida. Vamos a seguir con esta cuestión, porque Graciela lo que está denunciando en este caso, en este nuevo caso que se registró en la misma semana, en la misma maternidad del mismo hospital correntino, es que no le hicieron la cesárea a tiempo. Tenía programado para el 24, el día 15 ella acudió, ya señalando que no podía más de los dolores, y finalmente terminó todo de la peor manera. Dos casos que se suman justamente ya a lo que es una larga lista en el hospital maternal, el hospital Llano. Son cuatro denuncias similares en lo que va de este año.